que iba a casa de Gabriela, y ojalá le vaya bien. ¿De Gabriela? Sí, permíteme también. Es que todo el mundo ha querido saber de ti. Mi amor. Hola. ¿Con quién crees que estoy? Con la mamacita. Sí, te la paso, ¿va? No, 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 de verdad. ¿Cómo no? No seas grosera, estaba bien preocupada. Contéstale, ándale. Hola. Qué ironía, ¿no? Raquel me tiene que ayudar para saber de ti. Sí, sí, estoy mejor, estoy mejor y gracias por la preocupación. Sí. Me da gusto que estés bien. Carolina, no me cuelgues. Platícame de cualquier cosa, pero no me cuelgues, por favor. Necesito escuchar tu voz. ¿Mi amor? Yo te llamo después, sí. Te amo. Aún se oyen gritos de amor. ¿Quién le...